Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este programa. Una mañana más, el Mirador de Onda Cádiz Radio y Televisión. Hoy es jueves 24 de junio, tenemos muchos asuntos de interés que contarles en esta hora y media aproximada que nos queda de programa, como cada día en directo para todos vosotras y todas vosotros. Hoy es el 24 de junio, es el Día de San Juan, es festivo en algunas de las comunidades autónomas de nuestro país. Es la noche de San Juan, es la noche, como saben, más mágica del año y la mayoría de los festejos cuenta con un protagonista de excepción, como es el fuego. En nuestra ciudad, lo están viendo, van a verlo ahora en pantalla, la playa de La Caleta, anoche en este caso se convirtió en un punto de encuentro para los más jóvenes, a pesar de que debido a la pandemia del COVID, pues Cádiz, como saben, no pudo vivir por primera vez en décadas su tradicional quema de juanillos. Los miembros de Protección Civil y de la Policía Local patrullaron anoche en las diferentes zonas en las que se estaban concentrando estas personas para celebrar este día, para advertir y controlar a los presentes de las medidas vigentes. En torno a la una de la madrugada, les contamos el descontrol en las medidas de seguridad, pues obligó a los agentes a desocupar, en este caso, a la playa, a los que estaban ocupando, en este caso, a la playa de La Caleta. El pasado año, recordemos que también en plena pandemia, pues sí, con límite horario impuesto, recuerden, a causa del COVID, la policía local tuvo que proceder al desalojo de la playa Santa María del Mar antes de que se convirtiera en un macro botellón. Esto es la información, en este caso, de la noche de San Juan. Vamos ahora a repasar, a hacer un repaso de las últimas informaciones en cuanto a la situación de emergencia sanitaria en nuestra provincia de Cádiz. Les contamos que toda la provincia, en este caso, están en nivel de alerta 1, menos la sierra, que se mantiene en nivel 2. Los últimos datos de los que disponemos son 115 positivos de COVID en la jornada de este miércoles y una tasa de incidencia en 138,6 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. En los centros hospitalarios de nuestra provincia hay 56 personas ingresadas debido al coronavirus, de los que 8 se encuentran ingresados en la unidad de cuidados intensivos. Además, por último, les contamos que la campaña de vacunación contra el COVID ha batido un nuevo récord en la provincia de Cádiz. En un solo día se han puesto 20.000 inyecciones, convirtiendo a junio en el mes en el que se ha avanzado más en el proceso de inmunización. Como saben, a partir de este mediodía, en nuestros servicios informativos les actualizaremos todas estas cifras en cuanto a la emergencia sanitaria, en cuanto a la situación epidemiológica correspondientes a nuestra provincia de Cádiz. Y ahora vamos a hablarles de una fecha conmemorativa que se celebra este domingo 27 de junio, como es el Día Internacional de las Personas Sordociegas. En nuestra comunidad, en Andalucía, hay una asociación que se creó en el año 2014, Asociación de Andalucía, que trabaja por y para mejorar la calidad de vida de este colectivo. Y vamos a hablar de esta efemérides, de esta fecha conmemorativa, vamos a conocer también más a esta entidad, a esta asociación de la mano de su presidenta, la presidenta de Asociación de Andalucía, María del Carmen Álvarez, a la que damos la bienvenida y saludamos. Muy buenos días, María del Carmen. Hola, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por atendernos en este programa, María del Carmen. En esta casa y en este programa, pues queremos apoyar, mostrar nuestro apoyo a la comunidad de personas con sordoceguera, queremos visibilizarla y queremos, por tanto, sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre este asunto tan importante. Por ello, María del Carmen, pues te agradecemos enormemente que nos estés acompañando esta mañana aquí en El Mirador. De nada, de nada, gracias. Muchísimas gracias. María del Carmen, la sordoceguera está reconocida como discapacidad específica, según se manifiesta en la declaración del patrimonio del Parlamento Europeo, en este caso en el año 2004. Nos gustaría que nos contara qué es exactamente esta discapacidad y cuáles son las necesidades específicas que tienen estas personas con sordoceguera. Cuéntanos. Perfecto, pues nada, buenos días de nuevo. Me presento, mi nombre es Carmen y este es mi signo, como tú me habías dicho. Bueno, aviso de que estoy con una guía intérprete, que es Marta, que siempre está conmigo, porque la entrevista es mi lengua de signo y necesito que se interprete al oral para que todos entiendan. Yo soy una persona sordociega, pero tengo restos visuales. Yo, bueno, por comentaros un poco, yo nací sorda y además tengo una célula profunda y a medida que estoy creciendo, estoy creciendo un poco en la visión. A los 14 años aproximadamente, el médico me diagnosticó un problema en la visión, que es de reproducir cimentaria. Yo tengo restos visuales, o sea, no soy una persona sordociega total, y entonces pues esos restos me posibilitan el poder llevar una vida más o menos numeral. Todo el colectivo de personas sordociegas no somos iguales, o sea, somos un grupo muy heterogéneo. Por ejemplo, algunos necesitan que los comuniquemos en la vida de signo a distancia, otro con la lengua sin apoyada, otro con el artículo con palma, otro pues susurrándole al oído, etc. O sea, dependiendo de los restos auditivos o visuales que tenga la persona, pues se comunicará de una manera u otra o necesitará una atención u otra. María del Carmen, la pérdida de visión y de la audición en este caso puede ser congénita, es decir, de nacimiento o bien adquirida, ¿no? Las diferencias entre ambas, digamos, que son muy notables, ¿no? En este caso para la vida de la persona con sordoceguera, ¿no? Sí, la verdad es que se nota mucho, hay una gran diferencia. O sea, yo, por ejemplo, he crecido en un ambiente, ¿no?, donde yo veía y soy diferente a otra persona sordociega que no me ha visto, por ejemplo, ¿no? O una persona sordociega que se haya asustado, ¿no?, en un principio. Entonces, claro, dependiendo de la característica de cada uno, si es algo común, si es activido, pues se comunicará, se comunicará, se comunicará de una situación, pero diferente. Por ejemplo, en mi caso, pues yo sí llevo una herida, una herida, la verdad. Es muy importante, ¿no?, María del Carmen, que existan asociaciones y entidades como la huestra, en este caso, Asociación de Andalucía, Asociación de Personas Sordociegas de Andalucía, de nuestra comunidad, porque acompañáis e intentáis dar respuesta a todas las necesidades más específicas, más inmediatas de este colectivo, ¿no? Sí, así es. Para nosotros es muy importante. Yo soy la presidenta actual de la asociación y represento, pues, bueno, a todo el colectivo de personas sordociegas aquí en Andalucía. Sobre todo, bueno, pues, para los derechos de las personas sordociegas y que, sobre todo, no se sientan tan aislados, no se sientan tan solos. Por eso nosotros organizamos diferentes actividades. Antes era, pues, claro, bien al aire libre, expresiones, viajes y demás, donde siempre nos acompañaban los profesionales, como los que se intérpreten o los mediadores. Entonces, claro, para nosotros es muy importante todo este tipo de actividades y las personas sordociegas, además, la mayoría se apuntaban porque era su momento de felicidad y de competitivismo. En definitiva, ¿no? Lo que trabajáis y por lo que lucháis, María del Carmen, es por conseguir, pues, mejorar la calidad de vida de estas personas con sordoceguera. Cuéntanos un poquito la labor, el trabajo que desarrolláis en vuestra asociación a nivel andaluz. Sí, pues, mira, nosotros en la asociación lo que hacemos es que, bueno, contamos con diferentes profesionales, como puede ser el trabajador asociado, los guías de intérprete. Entonces, también tenemos una cifra nueva, que es la de COPECC, que es una persona sordociega que trabaja con nosotros. También tenemos, bueno, que dependiendo de los contratos, porque las subvenciones de cada año, pues, tenemos más o menos personal contratado. Entonces, lo que siempre contamos es con los guías de intérpretes y mediadores que nos acompañan a todo esto que te he comentado de las actividades, ¿no? Y excursiones y charlas, cursos, todas las formaciones. Nosotros contamos también con una profesional que es nuestra coordinadora de guías de intérpretes, porque, como te comentaba, es un servicio básico y primordial para nosotros. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros necesitamos ir al médico o a cualquier otro sitio, sobre todo, no sé, pues, al banco, a un hospital, a un abogado, etc. Para nosotros, en la mayoría de los casos, como personas sordociegas, no podemos ir de manera autónoma. Entonces, siempre necesitamos al profesional que esté con nosotros y eso, pues, lo lleva a la coordinadora, ¿no?, que es la coordinadora de este servicio. Esta asociación, María del Carmen, fue creada y constituida por personas que padecen esa discapacidad, ¿no?, de sordoceguera, ¿no? Sí, asociación de Andalucía se creó mucho antes, en el 99, éramos como una organización territorial y ya luego lo constituimos de manera oficial como asociación. Si no me equivoco, tengo anotado. Continúa, continúa. Le estaba haciendo una anotación a mi cliente. Dentro de la asociación, las personas que estamos con nosotros son dos ciegas, tanto en la Junta Directiva como yo, la Presidenta, y demás. Ya luego están los profesionales que son personas oyentes. Decía que tenía anotado aquí un dato, María del Carmen, en nuestro país se calcula que hay unas 6.000 personas con sordoceguera, con esta discapacidad específica. Desde vuestra asociación, junto con la Federación de Asociaciones de Personas Sordociegas de España, trabajáis y lucháis, ¿no?, para que este colectivo, pues, tenga una mayor visibilidad ante los demás, ante las demás personas y una plena inclusión en nuestra sociedad, ¿no? Sí, así es. Nosotros estamos dentro de la Federación, que es Asociaciones Sordociegas, y dentro, pues, es a nivel nacional, y entonces, pues, dentro estamos las diferentes asociaciones, lo que le llamamos las diferentes asociaciones, y en nuestro caso, pues, es aquí, en Andalucía. Entonces, nosotros trabajamos de manera conjunta, aunque sea a nivel nacional la Federación, pero siempre trabajando de manera conjunta con nuestra comunidad autónoma. ¿Cuáles son las principales reivindicaciones, las principales demandas de este colectivo? María del Carmen. Sí, pues, nosotros hacemos diferentes campañas de sensibilización a la sociedad, porque es cierto que es que nosotros somos un colectivo que no estamos muy presentes, no nos conocen mucho. Una persona que se lo ciega es más desconocida que otra persona que tiene otra discapacidad. Entonces, por ejemplo, nosotros siempre llevamos este bastón que nos identifica, no sé si me lo veis bien. Sí, sí, lo vemos, lo vemos. Es el bastón, es el bastón rojo y blanco, que lo que hace es que nos identifica como personas sotos ciegas. Entonces, la persona que nos ve por la calle, ¿no?, automáticamente cuando ve ese bastón, pues, ve que somos nosotros una, somos personas sotos ciegas. Entonces, se da cuenta de, claro, a la hora de comunicarse con nosotros, es diferente que si usáramos otro tipo de personas. Por ejemplo, las personas de la sociedad están muy acostumbradas a ver bastones blancos, ¿no?, pero esas son de personas invidentes. Pero las personas invidentes son personas pacientes, o sea, no tienen problemas de audición. Entonces, claro, somos totalmente distintos. Nosotros somos personas sotos ciegas, con nuestras propias características, nuestras propias limitaciones, nos diferencia, por eso llevamos este bastón. Este año, como bien sabes, algo más de un año ha sido muy difícil y muy duro para todas y todos debido a esta pandemia del COVID, pero ¿cómo la habéis vivido, las personas sotos ciegas, este colectivo, María del Carmen? Pues, sí, la verdad es que desde que empezó el año pasado el tema de la pandemia por el COVID, a nosotros nos ha afectado especialmente el tema de las mascarillas, ¿no?, para comunicarnos. Hemos encontrado muchas limitaciones, por ejemplo, aún estando con nuestros guías intérpretes. Claro, igual que ahora mismo me estáis viendo, tengo mis guías intérpretes pegadas a mí, yo me comunico también y yo a decirnos apoyadas. Entonces, claro, estamos, la distancia es imposible mantener esa distancia de seguridad. Y al tener limitaciones también visuales para comunicarnos en la mayoría de los casos, necesitamos eso, pues, estar cerca de nuestros familiares, de los profesionales y demás. Entonces, sobre todo ha sido con la mascarilla y mucha gente de mano. Este año volvéis a celebrar este día 27 de junio, Día Internacional de las Personas Sordociegas, adaptándose, por supuesto, a las circunstancias actuales a causa de la emergencia sanitaria, para seguir sensibilizando a la sociedad y seguir visibilizando y dando a conocer todas las necesidades de este colectivo. Cuéntanos, María del Carmen, qué está previsto realizarse en estos días en algunas ciudades de nuestra comunidad autónoma. Sí, pues, mira, por ejemplo, hoy estamos haciendo actividades aquí en Huelva, estamos en la calle intentando sensibilizar a la sociedad de la vida, las personas que viven allí en Huelva, y luego también estudiaremos lo mismo en el lunes 28. Entonces, nuestro objetivo es, bueno, estamos en la calle con una pequeña mesa, un spa, que nos pidió permiso al ayuntamiento, con el objetivo de sensibilizar a nuestra sociedad, ¿no? Se puede acercar la gente, nos puede preguntar lo que queramos, nosotros tenemos preparado una gente de carteles, un folleto, llevamos también nuestro bastón que es muy blanco, ¿no? Para, un poco el objetivo es eso, de sensibilizar y visualizar más nuestra discapacidad, porque es algo muy importante que tenemos que llevar a cabo. Además, mañana, si no me equivoco, María del Carmen se ha organizado un encuentro de manera virtual para conocer testimonios reales y vivencias de personas con sordoceguera, que se llama Pandemia y sordoceguera seguimos rompiendo barrera. Eso será, como decimos, mañana 25 de junio, ¿verdad? Sí, mañana 25 de junio la federación lo ha organizado, junto con las asociaciones, con las postires y demás. Al encontrarnos en la situación que estamos con la pandemia, pues, ver a ser lo presencial, pues, se ha hecho de manera virtual. Y la verdad es que va a ser bastante interesante y os animo a que lo veáis. Será, si no me equivoco, a las 11 de la mañana, a través del canal de YouTube de FASOCIDE, Federación de Asociaciones de Personas Sordociegas de España, ¿no? Sí, 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 así es. Empieza a las 11 y, bueno, ahora mismo no sé la hora de finalización, pero, bueno, pues, participan muchísimas personas de todo el lado de, bueno, tanto dentro de España como quien se quiera conectar desde fuera. Y eso, pues, está la federación, está luego también FASCIDE, está con los COASC que pertenece a la ONCE y demás, también, a quien. Va a ser muy interesante. Pues, estaremos muy pendientes de todas estas actividades que habéis organizado con motivo de este Día Internacional de las Personas Sordociegas y te agradecemos y también agradecemos a Marta que nos hayáis acompañado este ratito aquí en este programa del Mirador. Nada, gracias a vosotros. Muchas gracias por haberme invitado, por tener la oportunidad de esta pequeña entrevista y de esta manera, pues, nos dais oportunidad de tener vos. Y también, pues, muchas gracias a mi intérprete que está aquí conmigo y me podéis entender perfectamente. Pues, muchísimas gracias a las dos, María del Carmen Álvarez, Presidenta de la Sociedad de Andalucía, y también a Marta, en este caso, es intérprete. Muchísimas gracias y un placer haber compartido este ratito en el Mirador. Que tengáis un buen día. Sí, un placer igualmente. Hasta luego. Muchas gracias. Pues, lo importante es visibilizar a todo este colectivo de personas sordociegas y, por supuesto, dar a conocer todas sus necesidades y todas sus demandas de este colectivo, de esta comunidad. Vamos a seguir con más asuntos de interés en el Mirador de hoy, jueves 24 de junio. A la vuelta de la publicidad estaremos, si nos acompañarán, en este caso, en el plató la delegada territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. En Cádiz, Ana Fidalgo. Eso será en unos minutos. Hasta ahora. Continuamos en directo en el Mirador en este jueves 24 de junio. Saben que mañana es el último viernes de este mes de junio y el Ayuntamiento de Cádiz celebrará la sesión plenaria correspondiente a este mes en curso. Nosotros, desde esta casa, se la ofreceremos, como cada mes, en riguroso directo a partir de las nueve y media de la mañana. Vamos a compartir este segundo tramo del Mirador con una invitada que nos acompaña en el plató. Ya es Ana Fidalgo, delegada territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz. Le damos la bienvenida, la saludamos, Ana. Bienvenida al Mirador. Buenos días. Buenos días y muchísimas gracias por invitarme a estar hoy aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a hablar con ella sobre varios asuntos. Uno de ellos es una de las campañas que ha presentado, que habéis presentado en este caso bajo el nombre La Emoción de Volver, tu regreso es nuestra satisfacción, cuyos protagonistas, Ana, son nuestros mayores y dependientes. Cuéntanos en qué consiste exactamente este proyecto. Pues la campaña La Emoción por Volver es una iniciativa que hemos lanzado desde la consejería para transmitir un mensaje de tranquilidad porque los centros de día nosotros tenemos plazas concertadas y conveniadas con entidades locales y con empresas del tercer sector, del sector de la dependencia, donde pueden estar nuestras personas mayores dependientes y nuestras personas discapacitadas también dependientes, entran dentro de la dependencia, de los servicios que damos a la dependencia y pueden estar una estancia diurna. Lo que pasa es que entendemos que la pandemia que nos ha afectado a todas y todos, pero en especial a las personas más vulnerables, como es este caso, hay ciertas reticencias por volver a los centros de día, sobre todo de las personas mayores. Y esta campaña precisamente va dirigida a esas personas y a sus familiares y entornos para decirles que los centros de día son hoy por hoy seguros. Todas las personas, tanto usuarias como el personal que trabaja en los centros de día están vacunadas. Se toman escrupulosamente todas las medidas sanitarias y estamos esperándolo con ilusión y con emoción. Tenemos preparado un vídeo de promoción, un spot donde se anuncia esta campaña, como decimos bajo el nombre, la emoción de volver, tu regreso es nuestra satisfacción impulsada por la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía. Los centros de día para personas mayores y con discapacidad son espacios seguros y estamos deseando volver a verte. Seguir compartiendo momentos contigo, seguir a tu lado, regresa con tranquilidad y siente la emoción de volver. Junta de Andalucía. En este vídeo Ana se desprende muchísima emoción, muchísima emoción con esa música, con esa locución, transmitiendo eso precisamente, lo que decías, ese mensaje de seguridad, de tranquilidad y de ánimo. Sí, efectivamente. Hemos querido centrar la campaña precisamente en la emoción, en el sentimiento, porque en los centros de día no solo se dan cuidado físico, que también se dan rehabilitación, se dan talleres de memoria, de estimulación cognitiva, pero también se crea un lazo, una relación entre el personal sanitario, las personas usuarias y entre las personas usuarias entre ellas, porque no solo es un cuidado de la dependencia en el sentido estricto, sino también una integración social. Por eso, hemos notado que ha habido un descenso delante de la pandemia, ahora, después, aunque poco a poco se van reincorporando, pero es importantísimo que vuelvan a los centros de día, precisamente porque estamos hablando de personas dependientes. Y una de las cosas que necesitan las personas dependientes, ya sean mayores como las personas con discapacidad, es la relación entre ellos, la relación social. Hablamos de un servicio fundamental para este colectivo, tanto en nuestra provincia como en nuestra comunidad autónoma, porque es importante que se retome esa actividad, que los usuarios y usuarios vuelvan a su rutina, a su día a día. Pues, precisamente, por lo que te comentaba, Marta, es la dependencia. Los centros de día cumplen una doble función. Primero, porque tanto los centros de día como nosotros desde la consejería lo que buscamos es fomentar la autonomía personal de esas personas. Y segundo, porque hablando de dependencia, lo que queremos es que no vaya a más. Entonces, hasta antes de la pandemia, pues, estas personas habían conseguido un avance. Durante la pandemia, con este aislamiento que hemos tenido todas las personas, digamos que se han venido un poquito abajo. Entonces, no queremos que pierdan ese avance. Como ya te he comentado, se da rehabilitación, se dan talleres de estimulación cognitiva. Y entonces, por una parte, es la autonomía personal y, por otra parte, es frenar ese deterioro que da, desgraciadamente, la dependencia. Claro, también todos los profesionales que trabajan en centros de día necesitan recibir a esas personas mayores y dependientes. Necesitan volver también a su rutina, en este caso, después de más de un año marcado por la pandemia, que lo han pasado verdaderamente mal, esos profesionales. Efectivamente, desde la consejería hemos pensado en las personas usuarias, pero también hemos pensado en las personas que trabajan en este sector, que lo han pasado realmente mal. De hecho, desde la consejería hemos llevado a cabo medidas, precisamente, para que todos esos empleos no se pierdan y se mantengan. Como, por ejemplo, hemos inyectado hasta el día de hoy 23 millones de euros, precisamente, para cubrir todos esos gastos que, durante la pandemia, se han creado. Porque, evidentemente, ha sido un gasto que nosotros queremos hablar siempre de inversión, en este caso, de inversión. Con lo cual, y además, para efectivamente el personal que está muy comprometido y muy motivado, vuelva también a sentir que se crea esa rutina y esa relación con las personas usuarias. ¿Cuáles son esas principales medidas que la consejería de Iguales, en este caso, ha dispuesto sobre la mesa y que se incluyen en esta campaña, Ana? Pues, precisamente, tanto para las personas usuarias como para las personas que trabajan en el sector, primero, hemos inyectado ese crédito de casi 23 millones hasta la fecha, para cubrir esos gastos de la pandemia, mascarillas, geles. Después, también, hay un copagos en los centros de día, nunca más del 90% de la plaza, pero el copago en personas mayores y en discapacidad era un poquito diferente, en personas mayores era el 40% y lo hemos bajado al 25%. Eso es un ahorro de casi 1.000 euros por familia al año. Y, después, también, hemos subido el precio, coste-plaza, porque llevaba congelado durante muchos años y hemos pensado que, bueno, que había que actualizarlo. Ha sido una subida de un 2,6%, una subida lineal, que vamos a seguir revisando al alza en diálogo con los sectores de dependencia. Y, bueno, todos son recursos y financiación para que todo vuelva a su nueva normalidad. Hay que, bueno, a seguir avanzando. Afortunadamente, la vacunación está avanzando a buen ritmo entre la población, pero es comprensible también, Ana, que los ciudadanos, que los usuarios y usuarias, en este caso, personas mayores y dependientes, pues tengan ese miedo, esa incertidumbre, ¿no? Aún, ¿no? Sí, es totalmente... Nosotros lo comprendemos. Por eso hemos lanzado esta campaña. Además, decir que los criterios vienen de la Consejería de Salud, pero estamos en constante comunicación, tanto a nivel de servicios centrales con la propia Consejería, como a nivel de las delegaciones. Tenemos unas comisiones sociosanitarias, que son cada 15 días, en las que exponemos desde nuestra parte, desde la Delegación de Igualdad, los casos de centros de personas usuarias y personal sanitario, y ellos nos van informando del plan que siguen, que siempre siguen el Plan Nacional de Vacunación. Con lo cual, esa posible inquietud que tienen, pues está cubierta de esta manera. Siempre se toman las medidas sanitarias que nos van marcando salud. Es muy importante también, Ana, que todos y todas, toda la sociedad, se implique, que nos impliquemos en una mejor atención, en este caso, a la dependencia, y también por apostar firmemente por el sector de los cuidados, ¿no? Que también hay que tener en cuenta que genera, pues, miles de trabajo aquí en la provincia de Cádiz y en Andalucía, ¿no? Pues, efectivamente. De hecho, nuestra consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, estuvo hace poco, vamos, hace un par de días, en un foro de igualdad. Bueno, siempre que hablamos del sector cuidado, y eso es algo que hablamos cuando nos reunimos con las entidades, y bueno, cuando hablamos con cualquier persona, destacamos que no es un gasto, es una inversión. De hecho, nuestra consejera Rocío Ruiz dijo en este foro que el sector cuidados genera para el PIB más que el sector de la banca. Genera muchísimo empleo directo e indirecto. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, porque es una inversión para las personas usuarias, que mejoran en su calidad de vida, y para la economía, porque crea empleo y crea economía. Bueno, hablamos de esta campaña dirigida especialmente a los mayores y dependientes, pero también habéis presentado este mes otra campaña significativa también, pues con motivo del Día del Orgullo, que se celebra este 28 de junio, ¿no? Para reivindicar eso, precisamente, ¿no? Ana, la diversidad, en este caso, de las familias, ¿no? ¿En qué consiste exactamente? Cuéntanos. Pues, efectivamente, aparte de la campaña para la dependencia, que, bueno, que es una línea fundamental para nosotros y, bueno, y de hecho, te tengo que decir, hablando de la economía, que tenemos el mayor presupuesto este año, que quería ponerlo en valor, el mayor presupuesto de los 41 años de la Junta de Andalucía, el mayor presupuesto para la ley de dependencia, 1.741 millones de euros. Bueno, pues otra alegría y es que las políticas LGTBI también son fundamentales para esta consejería. De hecho, nos gusta decir que somos, o bueno, decimos que somos las consejerías de las primeras veces, ¿no? Porque es la primera vez que tenemos una dirección general de igualdad de trato y diversidad en la Junta de Andalucía. Y el 28 de junio es el Día Internacional del Orgullo, el LGTBI. Y para nosotros, para esta consejería, es una cuestión de derechos humanos. La igualdad la llevamos como bandera. Entonces, hemos lanzado la segunda campaña, que, sorprendentemente, es la segunda campaña también de la Junta de Andalucía en materia LGTBI. Pues bien, el año pasado hicimos un homenaje a las personas del colectivo que se dedicaban al voluntariado y al personal de servicios, porque la verdad que en la pandemia han sido fundamentales. Y este año hemos centrado en una institución que para nosotros es fundamental en la sociedad, que son las familias. Y hemos lanzado la campaña Familias con Orgullo, precisamente para visibilizar y homenajear a esos núcleos familiares que son diversos, que no hay una sola familia tipo, hay familias en plural. Tenemos preparado también ese vídeo de promoción de esta campaña Familias con Orgullo. Vean. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues como decíamos, Ana, esta celebración será el próximo lunes, 28 de junio, donde la Consejería de Igualdad está preparando diversas actividades para conmemorar esta fecha importante, ¿no? Sí, además de este spot en el que salen tres familias diversas pintando en colores, porque es la diversidad, también hemos preparado una programación en colaboración con Radio Televisión Pública Andaluza, que es el fin de semana del 26-27 de junio, con diversos programas, documentales, películas, debates sobre temas del colectivo LGTBI y además se está celebrando ahora, el 23 y 24, el primer congreso internacional sobre temas LGTBI, que vamos, lo pueden seguir en diferido, o sea, online. Además, para nosotros esta edición es muy importante, porque se cumplen 40 años de la despenalización de la homosexualidad en Europa y esto hay que ponerlo en valor. Nosotros hemos, desde la Dirección General de Igualdad de Tratos y Diversidad, se han hecho múltiples actividades a lo largo de estos dos años de legislatura, con lo cual todo esto hay que ponerlo en valor, no solo durante este mes del Orgullo, sino también durante todo el año, porque es cierto que hay veces que lanzamos campañas, o son días internacionales, pero no solo se queda ahí, sino que esto es una manera de visibilizar asuntos tan importantes como es la diversidad y que se mantenga durante todo el año. Por eso hemos querido crear debates, traer a la televisión, que es un medio tan importante para difundir nuestras campañas, debates, películas y documentales. Definitiva, Ana, lo que pretendes y lo que pretendemos todos es visibilizar y normalizar que existen en la sociedad diferentes tipos de familias y que todas y todos debemos ser respetados. Totalmente, además desde la coeducación, es decir, desde pequeñitas y pequeñitos, tenemos que entender que no es importante la estructura, o sea, no es importante a quién amemos, sino que es importante que amemos. El amor y el respeto es la base. Entonces, tenemos que entender que puede haber dos padres, dos madres, que hay menores trans, que para nosotros también es algo muy importante que se respete el que una persona sea trans, y eso con este vídeo queremos visibilizarlo. Recordemos que, si no me equivoco, el sábado se celebra una concentración con motivo de este día en la Plaza de San Juan de Dios, pues impulsada también por diferentes colectivos de nuestra ciudad, donde, si no me equivoco, a las ocho de la tarde en San Juan de Dios se le irá también un manifiesto pues precisamente para eso, para reivindicar esa igualdad y, bueno, ese respeto hacia todos y todas. Sí, porque nosotros desde la consejería siempre decimos que son temas que son transversales y que deben involucrarse todas las administraciones y la sociedad también. Nosotros podemos regular, podemos legislar y hay, de hecho, normativas, pero si no es la sociedad la que también impulsa el cambio, que lo está haciendo gracias a todas las asociaciones y el movimiento asociativo tiene una gran fuerza en materia LGTBI, pero si no es ir de la mano con las asociaciones, no hacemos nada. De hecho, desde nuestra consejería hemos creado el primer, bueno, hemos puesto en marcha el primer Consejo Andaluz LGTBI y precisamente para hacerlo participativo, consultar y nos dejamos asesorar por las asociaciones y vamos de la mano con ellas. Pues nos queda unos minutos, Ana, hemos hablado de estas dos campañas muy importantes impulsadas por la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía y me imagino que preparando otras próximas en materia de igualdad también de importantes incluso más. Sí, porque nosotros pretendemos que las campañas lleguen a la sociedad y no nos quedamos, por ejemplo, con días puntuales, sino que, por ejemplo, en el colectivo LGTBI hemos preparado y celebramos fechas importantes como es el de la visibilidad lesbiana, el de la visibilidad trans y, además, no solo campañas, sino medidas potentes, como, por ejemplo, el año pasado pusimos, y ha tenido gran repercusión y creemos que ha salido muy bien, el primer campamento de jóvenes trans. Porque hay que empatizar mucho con las personas que son diversas. Cuando se reúnen, se sienten cómodos, se sienten seguros, entonces, también nos exponen y conocemos la problemática que tienen estos colectivos, que son bastante y, sobre todo, la incomprensión de otras personas. Es lo que más les duele. Claro. Pues, un placer haber compartido contigo este ratito, Ana Fidalgo, delegada territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz. Te agradecemos enormemente que nos hayas acompañado esta mañana aquí en El Mirador, en este segundo bloque del programa de hoy y estaréis muy pendientes de todas las actividades que desarrolléis y pongáis en marcha. Pues, muchísimas gracias a vosotros. Los medios de comunicación son fundamentales para llegar a la ciudadanía y yo, cuando queráis, aquí me vengo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana, por todo. Un saludo. Vamos a continuar con más asuntos de interés en esta mañana de jueves 24 de junio. En unos minutos estará esa nueva cita con el fútbol para ser con nuestro compañero Juan Muñoz. No se vayan. Estamos en el último tramo del Mirador. ¿Qué tal? Lo llevan ya a las 12 y 3 minutos. Buen mediodía en lo que llevamos de jueves, hoy en este 24 del mes de junio, donde aprovechamos nuevamente para saludar. Por si hoy tiene algo que festejar, pues nosotros nos sumamos a esa celebración. ¿Qué tal están? Bueno, pues en este último tramo, como saben, los viernes solemos dejar el último tramo para futboleo, para el fútbol base. Hoy no es viernes, es jueves, pero mañana hay pleno, como decía la compañera antes. A partir de las 9 y media, las previsiones marcan que el perteneciente a este mes de junio se celebrará y además sigue siendo de manera telemática. Hablamos de ese pleno, el ordinario, como digo, el correspondiente a este mes. 9 y media mañana y, como ya saben, en directo estaremos enseñando lo que suceda. Bueno, espero que sea mucho en ese pleno. Pero antes ya saben que hay una cita de 9 a 9 y media con Cádiz al día, donde nos sentaremos nuevamente en el estudio de las radios para seguir hablando sobre las noticias. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Es jueves y como hay pleno, pues pasamos a este día, al jueves, lo del viernes. Y hoy además con invitados especiales. Ya saben que con futboleo solemos traer figuras del fútbol base. Y lo presentamos así porque lo son además. Y hoy además la tarea que tenemos es compartir este ratito con dos edades distintas, dos categorías, pero sí además coincidiendo en el mismo club, al menos este año, porque el mayor de ellos ha tenido ocasión de jugar también en otros equipos como el pequeño también. Vamos a empezar primero por allí, por Ángel Moreno. Ángel, ¿qué tal estás? Bueno, bien. Antes que nada, pues feliz santo, Juan. ¡Hombre! Se salió con la suya. Lo primero que vamos a decir es la felicitación para aquí quien habla. Muchas gracias, amigo Ángel. He dicho bien, Ángel Moreno Pino. Exactamente. ¿Qué club es el tuyo ahora mismo? Ahora mismo estoy jugando en el Lagunense. ¿Y este cuál es? A ver, cuéntame un poquito de él. Bueno, el Lagunense estamos ahora mismo, voy a pasar acá desde ese de primer año, ya porque esta temporada ya la hemos terminado. Y bueno, estoy ya bastante contento con el equipo. Pero me traes una camiseta que no es precisamente de esa. Ya, sí. Bueno, es la del Sporting Playa, que la fundó Juan G también con la ayuda de mi padre. Y es un club, la verdad, que tengo como un especial cariño por eso mismo, porque lo fundó Juan G con mi padre. Y también porque he pasado prácticamente toda mi infancia con el Sporting Playa. Juan G, me hablas de tu padre también, en este caso, que ha jugado en los veteranos y que es entrenador, pero me hablas ahora de ellos. Sí, sí. Porque está impaciente el próximo invitado, lógicamente hay que dar paso a Leo. Leo Núñez, ¿qué tal estás? Bien. Bien, ¿no? Tú sí eres del club y estás jugando ahora en este último. Cuéntame, ¿cómo lo llevas? Bueno, estuve con mi amigo del cole. Sí. Y me lo pasé muy bien en mi equipo. ¿Qué equipo era el tuyo primero? El Sporting Playa. Y sigues ahí. ¿Y el domingo sabio en este caso? Termino la jornada el sábado pasado. Ah, hombre, ¿y cómo fue la cosa, amigo Leo? Bien, le ganamos contra el Ciudad de Cádiz y le ganamos 8-1. 8-1. ¿Has perdido alguna vez 8-1, 9-1, 7-1, una cosa así tan exagerada? Perdimos contra el Ciudad de Cádiz en la primera, 9-2. Y contra Asagi 7-0 y contra el Lagunense. Ajá. En el primero creo que 5-2. ¿Que te lo sabes de memoria? 5-2. Y en el otro creo que 7-1. 7-1, o sea, que no hace falta aquí mirar ahora la web ni online ni nada. Aquí el amigo Leo nos dice exactamente el resultado, la fecha y con quién se jugó ese día. Bueno, pues tenemos este ratito por delante, precisamente para hablar de ese fútbol base, de ese fútbol auténtico y con dos protagonistas, cada uno en su categoría, como decimos. Pero claro, cuando hablamos con ellos siempre pensamos en los chicos, en las chicas, que también nos acordamos de las mujeres, en este caso en el fútbol, en el deporte, que insisto, tendremos ocasión en otro programa, seguir trayendo también a chicas que practican el fútbol. Pero a lo que quiero ir, la primera pregunta, cuando vemos a chicos que hablan de fútbol, que juegan, que entrenan, ¿cómo llevan los estudios? Porque claro, en la edad que tienen cada uno de ellos, hay que tener en cuenta precisamente esa preparación educativa. ¿Tú cómo lo llevas? Pues yo, bastante bien, ahora nos tienen que dar las notas, ¿no?, de final de año. Estamos en fecha, ¿no? Sí, bueno, terminé el colegio el martes y la verdad que bastante contento. Y Leo tiene cara de haber estudiado, seguro. ¿No? Sí. Bien, las notas bien, ¿no? Bueno, me las dan el 28. ¿Pero tú qué crees? Yo creo que lo voy a sacar sobresaliente. ¿Sí? ¿Todo sobresaliente? O si yo tuviera a tu padre y tu madre delante ahora, a ver qué me dirían ellos. Yo nunca saco ningún notable. ¿Todo sobresaliente? Bueno, pues mira por dónde. Destaca en lo futbolístico, en lo deportivo y, bueno, creo que por eso se trae también al programa, porque destaca en los conocimientos que está adquiriendo en este caso. Porque tú has terminado este año, ¿qué curso? Segundo. Segundo, ¿no? Vaya. Bueno, Ángel, pues no sé, hablemos un poquito de lo deportivo, cómo con tu edad has tenido ocasión de jugar en varios equipos, en el San Fernando también, en este caso en la isla. ¿Cómo te fue esa estancia allí? Bueno, en el San Fernando vi que estaba la oportunidad, ¿no? Y pues fui, al principio, los primeros días, así que me moría de vergüenza prácticamente. ¿Y eso por qué? Porque soy un chico muy vergonzoso, la verdad es que al principio también tenía un poco de vergüenza y tal y cual, pero después, los primeros días con los compañeros del equipo, fue bastante, fue una bonita amistad con todos, y eso hizo que el trato con mis compañeros fuera bastante bueno. Bueno, claro, ¿de Cádiz qué eras? ¿El único que ibas para allá? Claro. Me imagino que irías en coche particular, todos los días, los entrenamientos y demás. Sí, en coche con mi padre, iba en coche todos los días para el entrenamiento y el sábado, el domingo para jugar. ¿Y cómo fue la cosa? Deportivamente, digo. Deportivamente fue bastante bien, creo que estuve ahí dos años y creo, el primero, seguimos campeón, y el segundo prácticamente lo tenemos hecho, pero al final de la liga, pues, nos quitaron el campeonato y quedamos al final segundo, pero deportivamente y con los compañeros me llevo bastante bien en global. Bueno, pues, mientras que estamos hablando, vemos en imágenes también, no corresponde precisamente a vosotros, de hace ya algunos años, pero queremos también promover ese fútbol base, por eso vemos también imágenes de otros partidos, con otros equipos y en años anteriores también, un poco para que nos podamos, Leo, divertir un poco, ¿no? Porque mientras que estamos hablando, estamos viendo también fútbol en la tele, ¿no? Sí. Ya quisiéramos tener, que lo vamos a ver en un ratito, imágenes vuestras, incluso con familia, algunos de vosotros. Y hablando de familia, a mí que no se me pase lo de tu padre, que ha jugado en veteranos. ¿Quién es tu padre, si puedes decir? Sí, sí, es Juan Carlos Moreno Garrido y, bueno, como tú has dicho, juega ahora mismo en los veteranos del Cádiz, ya que eso se debe a que, bueno, él ha estado prácticamente toda su vida jugando en el Cádiz, hasta llegar al Cádiz B, que ella, pues, por términos ajín de la vida, por el trabajo y todas estas cosas, tuvo que dejar el fútbol. Pero prácticamente desde Alevina hasta el Cádiz B, tuvo todas las categorías con el Cádiz. O sea, fíjate tú, ¿no? Sí, sí. Del Cádiz, no todos pasan al primer equipo, por distintas circunstancias, lógicamente, las suyas tendría, para quedarse ahí, pero mira por dónde. Ahora mismo es reconocido por el resto de compañeros y cuentan con él como uno más, ¿no?, jugando con los más mayores. Sí, prácticamente todos allí, yo porque, por experiencia propia de que he ido ahí, son todas una familia, se llevan todos espectacular y con mi padre, la verdad que todos le llevan una relación de 10 de 10. Leo, el día a día, vamos a saber de ti un poquito, me has dicho qué edad tienes. Ocho. Ocho, venga, pues tú no te cortes en decirme, por ejemplo, no ahora que estás ya casi en vacaciones, pero un día normal, el invierno, incluso teniendo en cuenta lo que hemos pasado con el COVID y todo lo demás, que hablaremos también de las mascarillas. Un día, tú te levantas por la mañana tempranito, ¿no?, a desayunar, a lavarte la cara, a desayunar y prepararte al cole, después del cole por la tarde, fútbol, ¿qué es? ¿Todos los días fútbol? ¿Entrenamiento? No, entrenamiento tengo los lunes y los jueves. Ajá. Y los partidos los sábados. ¿Los sábados? ¿No hay un domingo por la mañana que se juega? ¿Alguna vez se lo cambian los viernes, los lunes y los miércoles? ¿Y eso tú cómo lo llevas? Bien. A veces te cuesta trabajo, imagino, ¿no?, por la tarde decir, ¡ah! Lo que pasa es que yo entiendo que tienes un padre, y una madre también, muy devota al fútbol, muy seguidor de fútbol, y son los primeros que se ponen las pilas para llevarte a donde sea, que sí. Me ha dicho que los estudios bien, el amigo Ángel igualmente con los estudios. Ángel, sobre el verano, hay jugadores, incluso con vuestra edad, que claro, ahora cuando llega verano no se paraliza, no para la situación. ¿Tú haces algo concretamente? Antes de la nueva liga. Hombre, ahora mismo no estoy haciendo nada, pero sí que me estoy intentando proponer el verano ya, irme a correr y hacer un poquito de ejercicio para ya ponerme en forma y no estar tan mal físicamente para la pretemporada. Hombre, que la pretemporada se exige incluso más que la temporada, porque hay que demostrar la posición en la que queremos jugar y desarrollar nuestro juego, ¿no? ¿Cuál es la tuya, la posición? La posición es el juego entre medio centro y extremo izquierdo, o sea, son las dos posiciones en las que juego mi equipo. Entonces eso, yo soy muy poco experto en esto, eso es controlar el balón y saber a dónde, y distribuir, ¿no? Bueno, la de extremo puede ser eso, puede ser también de tirar a puerta, pero la de mediocampista se trata de diferentes tipos, pero normalmente un mediocampista es de juegos y de robos ahí en el medio del campo. Porque claro, cuando hablamos de fútbol base no solamente jugamos, vemos y hablamos de ver a jugar a nuestros hijos al fútbol. En los entrenamientos, por ejemplo, imagino yo, Ángel, tú que eres más mayor que Leo en este caso, ¿qué información es la que recibís, que no solamente es dar patadas al balón? Imagino que tendréis también sesiones donde hay que hablar y explicar muchas cosas, ¿no? Sí, bueno, mi entrenador Juan, la verdad es que es bastante bueno conmigo personalmente. Siempre me intenta apoyar y ayudar en todo lo que hago, y cuando hago algo mal siempre me corrige, y esto hace que también se lo agradezca, que cada cosa que fallo pues me lo agradezca. Oye, Leo, ¿tú juegas en qué posición? Algunas veces en centrocampista, otras en extremo derecho, otras en extremo izquierdo, en defensa. ¿Y dónde más te gusta a ti? ¿Dónde te ves tú más? Y en delantero. En delantero va a marcar goles y todo el mundo se apunta, pero ¿dónde te ves tú más a gusto? ¿Dónde dices tú, hoy estoy contento? En defensa. ¿Defensa? ¿Te gusta, no? ¿Y eres de los que dan batalla, de los que se tiran a defender el balón? Solo he jugado dos partidos de defensa, y yo creía que era malísimo de defensa, pero era buenísimo. Se te da bien. Bueno, pues ojalá en el futuro la cosa vaya así de bien. Oye, hablando de futuro, nos quedamos un poquito más en el presente. Claro, cuando somos niños, cuando somos más jóvenes, siempre tenemos un espejo donde mirarnos, ¿no? No os voy a decir, ni os voy a pedir que me digáis qué jugador es el vuestro, el favorito y demás. Porque eso repercute también a conocer de qué equipo soy, seguramente. Pero estamos en Eurocopa. España ayer ganaba, ¿recordarán ustedes? Cinco goles a cero. Menos mal, ¿no? Que se ganó por eso, porque vaya faena la que la selección nos ha demostrado. Por ejemplo, estás siguiendo la Eurocopa, imagino. Aparte de España, cuando tienes un ratito seguramente que veo otros partidos. Sí, veo la mayoría de partidos. Veo prácticamente todos los partidos que hay, pues siempre le echo un ratito libre y me pongo a verlos. Soy muy fan de ver los partidos de fútbol y sobre todo cuando son partidos de selecciones. Selección además es importante, ¿eh? Estamos hablando de la Eurocopa, pero claro, muchos de esos jugadores juegan en nuestra liga. Y también por eso se les sigue, ¿no? Por saber cómo juegan con sus selecciones. Claramente están la mayoría de jugadores en España, también hay en diferentes selecciones, también hay otros que están en la liga. Y yo lo sigo normalmente. Oye, sobre el escudo, ¿qué tienes ahí en esa camiseta? Que mira, si la levantas un poquitín, nada más, para que el compañero la pueda mirar. Ahí. El escudo, algo especial me tienes que decir de ese escudo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el escudo, como es que ves aquí, pues es mi hermano, como en la vía de Cádiz, viendo el fondo mientras que está mirando al mar. ¿Y esa idea de dónde partió? Pues esa idea partió de mi padre y de Juanje, que son los fundadores del equipo, y pues creyeron que era conveniente poner esa foto así. Ajá, qué bien. Ya tendremos ocasión también de cogerla de cerca y de comprobar. Estamos hablando del Sporting Playa Club. ¿Bien dicho así? Sí, sí. ¿Y lo de playa es porque hay fútbol playa o no tiene nada que ver? No, no, no tiene nada que ver. Solo hay fútbol 7 y fútbol 11, pero ya no hay. Ya el equipo ha desistido, ya se ha ido. Ajá. Bueno, y el domingo sabio, tanto Leo como Ángel también, habéis formado parte del club. ¿Tú cuándo eras más pequeño, imagino? Sí, yo sé, bueno, la temporada pasada. Ah, bueno, mira. La temporada pasada estaba, este año venía Nueva Lagunense, pero la temporada pasada y dos anteriores puestos estaban el domingo sabio. Oye, como jugador, como protagonista que eres, ese rollito entre compañeros de la misma edad, hombre, se entiende también que también coincidís en algún entrenamiento con gente más joven o más adulta, pero ese rollo de cuando uno viene de un club y se va a otro, antes decía que ibas un poquito como nervioso a la isla San Fernando, ¿no? Ese entorno en Cádiz, vamos a hablar de Cádiz, de la capital, ¿cómo es entre los chavales de vuestra edad? Hombre, por mi experiencia propia, la verdad es que bastante bien. En todos los clubes que he estado, prácticamente he tenido muy buenas relaciones con los compañeros. Ajá. O sea, y en el Lagunense nació menos, me siento bastante cómoda en el Lagunense y con mis compañeros, con todos ellos, una relación bastante bien, bastante buena. Oye, Leo, ¿chicos y chicas en el partido, en el equipo? Sí. ¿Sí? Normal, ¿no? Como debe ser, ¿no? Sí. ¿Y en más adultos ya la cosa cambia? Ya en más adultos las cosas cambian, ya creo que es a partir del infantil o algo así parecido. Es cuando ya... Ya cuando las niñas están en el equipo de las niñas, los niños están en el equipo de los niños. Había una copla que decía eso, ¿no? Los niños con los niños, las niñas con las niñas, en fin. Pero, Leo, tú estás en una edad donde hay que compartir no solamente el deporte, sino los estudios también, y cualquier otro tipo de juego entre chicos y chicas, lógicamente, ¿no? Que es lo que ellos, además, con la edad que tienen, ven como lógico y como deberíamos de verlos todos. Leo, una cosita. ¿Sé que te gusta leer? Sí. Hombre, si sacas sobresalientes, yo me imagino que leerte tiene que gustar, ¿no? Porque estudiar, estudias. ¿Qué libro estás ahora mismo leyendo? Ahora el de... Juanjo... Juan José. Juan José. Se llama La Vida Cuartal Viene. Ah, de Manolo Camacho, además, a quien saludamos desde aquí. Llevas poquito, pero que estás interesado también en conocer la vida de futbolistas, Leo, que han significado mucho para él, no solamente el fútbol de Cádiz, sino el fútbol español, porque ha jugado, Juan José también jugó en otros equipos importantes, como por ejemplo el Real Madrid, no sé si lo sabías. ¿Y qué estás conociendo? ¿Qué estás leyendo de él? Yo ahora es que ahora he leído la introducción y una página, y ahora he leído lo que venía, que iba al Madrid y que iba al Cádiz. Qué bien, ¿no? Pues léetelo poquito a poquito, no te preocupes que tienes el verano por delante para conocer más sobre esta figura del fútbol. Ángel, hemos dicho que la lectura, los estudios, es fundamental porque la cabeza hay que tenerla, en hacerlo bien, en llevarte bien, pero lógicamente el futuro puede ser el fútbol, pero me imagino que tu padre también te lo habrá dicho, el futuro hay que pensar en otra cosa. Sí, sí, me lo ha dicho. Yo estoy también enfocado en los estudios y en el fútbol, los a la vez. Tengo que sacar tiempo tanto para el estudio como para el fútbol, y también aparte, igualmente, también leo. Me estoy leyendo, yo normalmente suelo leer, en un día pues me suelo leer 5 o 6 páginas, y yo me estoy leyendo ahora mismo un libro de Johan Cruyff, que habla sobre su etapa en el Barcelona, como entrenador y los jugadores que le gustan a él personalmente. Qué bien. La preparación de los chavales jóvenes también tiene que ir por ahí, tiene que ser así, sí o sí, lógicamente. Una preparación que, como estamos comprobando en estos ejemplos que traemos, son más que válidos. Vamos a mirar a la pantalla un momentito, Ángel, porque vamos a ver una imagen, a ver qué te dice. Bueno, este era yo jugando un partido contra, bueno, aquí otro en el Sporting Play y otro en el Lagunense, los dos prácticamente igualitos. Hay otro mirando ahí un poquito al cielo y... Como sufriendo, ¿no? Como diciendo, ¡ay, que la he fallado! Sí, exactamente. Bueno, y aquí, hombre, esta, ¿quién es? ¿Quién es? Háblame. Mi abuela Ben. Ah, la abuela. ¿Y aquí? Mi abuelo Juan. Hombre, Juan también, que está presente. Sigue, sigue mirando. Hombre, por favor, la portada de la revista Futboleo, ¿no? Pues eres tú. Hay otra más, ahí está, ahí se debe de otra manera. La revista Futboleo, que sigue preparando ese fútbol indoor, que ya iremos concretando más para fechas futuras. Pero hay otras imágenes también, que antes de despedirnos yo, a mí me gustaría, por eso me refería antes al amigo Ángel, concretamente es esta, donde hay movimiento y vamos a escuchar incluso el momento de... Bueno, el momento, un momento concreto de un partido, a ver si sabes recordarlo. Ángel, ojalá todos los días de partido pase esto, ¿no? Ojalá, eso fue en el Sporting Playa, ¿no? Prácticamente, como he dicho, el Sporting Playa fue mi infancia y fue en el equipo, si no, uno de los que más locos, en los que estuve feliz. Ya que, ¿por qué me entrenaba mi padre? Porque prácticamente en el equipo allí éramos como una familia y eso se veía en los resultados y en el aprendizaje que teníamos. Oye, perdóname, hablábamos de tu padre como jugador con los veteranos, pero ¿es también entrenador? Sí, ahora está entrenador con el KDTC, con Iván Guerrero, que bueno, han ascendido, han ascendido y la verdad que está bastante contento en mi casa. Y para el próximo año, la temporada, Leo, no sé si te ha llegado alguna oferta de jugar en un equipo, venga, date de interesante, no te cortes, venga, a ver, ¿qué es lo que tienes previsto? Bueno, me dio de entrenador que a lo mejor nos darían para un equipo, para el Betis, para el Barça, para el Madrid... Hacer pruebas, ¿no? Hombre, con tu edad, es edad buena de hacer pruebas con otros equipos. Te puedo preguntar en qué equipo te gustaría jugar saliendo un poco de Cádiz y del Cádiz. En el Cádiz y en el Barça. Hombre, yo sabía que los tintes venían así. ¿Y el amigo Ángel? Bueno, yo personalmente me vale cualquier equipo mientras sea profesional, ¿no? Porque yo soy fan del Manchester City, soy muy, muy fan. Pero no le cerraría la puerta a ningún equipo que me dijera de hacer una prueba o de ir a ficharlo, obviamente. Qué bien, a ver, tengo por aquí anotado, ah, hombre, lo de la revista Futboleo, que no se me va a olvidar ni mucho menos. Bueno, antes de irnos, tenemos que dar las gracias nuevamente a Juan Jesús Núñez. No sé si sabe quién es. ¿Quién? Un padre. Ah, bien. Es que queríamos... No, Juan Jesús no quiere salir, no sé por qué. Pero dice, mi hijo va a decir más que yo todavía. Pero bueno, seguiremos tratando con la revista Futboleo, previsiones, siguen preparando esa cita de un fútbol muy especial, que la próxima semana, a ver si lo podemos tener aquí con nosotros, para desarrollar en concreto todo lo que están preparando. Porque tenemos incluso imágenes, que las veremos, ya digo, otro día, donde se ve cómo están limpiando el campo, cómo están recreando ese fútbol lindo. En fin, Juan Jesús, cuando quieras, ya sabes que tienes aquí esta parcela, como siempre, con Futboleo en Onda Cádiz. Nos vamos a ir ya. Ahora, terminamos con un saludito, yo a todo el mundo, pero aquí, empezamos por Ángel. ¿A quién te gustaría mandar un saludo? Bueno, me gustaría mandar un saludo a mi familia personalmente, a todos en global, a mi tío, a mis dos abuelas, a mis abuelos y a mi padre y a mi madre y a mi hermano, obviamente. Es fundamental para la gente joven también, acordarse de los demás, porque hace ilusión después verse cuando ya este programa se sube y verse saludando a los amigos y familiares. Gracias, Ángel. ¿A quién te gustaría a ti mandar un saludo, Hugo? Primero le voy a dar felicidades a mi abuelo Juan y a mi padre. Y un besito para mi familia, para mi abuela, mi abuelo, mi tío, mi primo, mi amigo. La gente de clase, la gente del equipo, en fin. Pues a los Juanes de la familia, felicidades también de nuestra parte El Mirador, donde vamos a despedirlo ya hasta la próxima semana, porque ya saben que mañana hay pleno, recuerden, y Fútbol Sala, esta tarde, aquí en directo. Pero lo de mañana, no se olviden, a las nueve sí estaremos en directo en Cádiz al día, pero una vez que dé comienzo el pleno, todo lo que dé de sí, ese pleno lo daremos en esa retransmisión, como lo venimos haciendo desde hace ya algunos años. Venga, nos quedamos, gracias amigos por venir y por compartir este ratito, ¿vale? Felicidades y mucha fuerza para el estudio y sobre todo para el deporte, ¿vale? Gracias. Venga, pues nos despedimos hasta mañana entonces, a las nueve, en Cádiz al día. Adiós.